¿Juráis ejercer vuestra profesión priorizando el interés general por sobre el particular, haciéndolo con honestidad y a favor de la vida, la paz, la democracia, los valores de la libertad y la dignidad humana? Sí. Si así no lo hicierais, que los que perjudiquéis os lo demanden. ¿Nombre? Rosario. Rosario, Rosario. ¿De dónde sos? De James Cry. De James Cry. ¿Dónde estudiaste y de qué te recibiste? Estudié en la sede de Villa del Rosario, Medicina Veterinaria y bueno, acá. ¿Contenta? Sí, muy. ¿Con tu sobrina acá? Con mi sobrina que vino a recibir el título. Bien. ¿En qué pensaste cuando recibías el título? No sé quién de las autoridades te lo dio, pero ¿en qué pensaste en ese momento? Nada, en todo el sacrificio que costó y bueno, que al fin llegó. ¿Qué encontraste en la universidad cuando llegaste a la universidad? ¿Qué encontré? Amigos, una carrera, mucho contenido, del bueno y bueno, formándome de a poco y bueno, que esto recién empieza, ¿no? Ingeniero agrónomo. ¿En qué libro? Ingeniero agrónomo. Bien, ok. ¿De dónde son? Yo de San Francisco. De San Luis. Acá de llamar a ir. Bueno, primero un momento, recién acaban de recibir el diploma, ¿qué sienten? ¿Cómo fue el apoyo de la familia? No, el apoyo de la familia es primordial y después feliz de haber terminado la carrera. ¿Contento? Contento, contento. Un sacrificio muy grande, venirse desde muy lejos, pero bueno, uno tiene una familia por detrás que lo acompaña y bueno, esto es para ellos. ¿Qué encontraste en la universidad de Villa María viniendo de tan lejos? Encontré contención, contención, buena gente y solución a cualquier problema que podía suceder al medio. La verdad, muy agradecido. A festejar con la familia ahora. Ni hablar, ni hablar. Sí, señor. Gracias, chicos. No, por favor. Basta de fotos. Las voy a molestar un ratito. ¿Graduadas de qué carreras? De diseño industrial. Sí, mi mujer. Diseño industrial. ¿De dónde son? De San Francisco. En realidad, de Devoto. Y yo de Porteña, pero estudiamos las dos en San Francisco. Bueno, sensaciones de esta noche que hace minutos nada más se convirtieron en graduadas. Es muy emocionante. Es como terminar una etapa. Sí, si bien nos recibimos el año pasado, es como que ahora con el título le damos el cierre a la carrera y empezamos a caer un poco más en que ya somos diseñadoras industriales. ¿Qué encontraron en la universidad cuando arrancaron este camino? ¿Qué encontraron? Amistad. Sí, amistad. Nuestro grupo de amigas ahora nació el primer año de la universidad y además, bueno, te abre mucho la cabeza, conoces mucha gente y la verdad que aprendimos un montón nosotros. Nos sentimos siempre muy acompañados en San Francisco. De médica veterinaria. ¿De dónde sos? De los zorros. ¿Qué significa? Digo, venido de un pueblo pequeño, pero estudiaste en Villa del Rosario. Sí, y mucho, porque se sale de un pueblo chiquito a un lugar tan grande y bueno. ¿En qué pensás en este momento? Cuando te daba el rector o no siguiendo las autoridades te daba el diploma, ¿en qué pensaste? ¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Qué familia? ¿Qué momento? Todo el recorrido. ¿A quién te gustaría dedicarle este triunfo personal? A mi mamá y a mis hermanos. Mamá, venga, déme la mano, yo le voy a ayudar. Venga, venga. Venga al lado mío. ¿Nombre? Aide Caro. Aide, ¿qué siente hoy? Un gran orgullo, un gran orgullo, porque fue una gran felicidad para mí que mi hija se haya recibido de veterinaria, con un gran esfuerzo. ¿Qué sensación te da que tu hija te dedique el título a vos? No, un gran orgullo para mí, un gran orgullo y una gran felicidad.